La nueva ordenanza de protección contra la contaminación acústica y vibraciones del Ayuntamiento de Alicante tiene prevista su aprobación en el Pleno Ordinario del próximo 30 de marzo. Una normativa que desde el comienzo está siendo muy polémica en la oposición, ya que consideran que la ordenanza no se podrá aplicar antes de elecciones y que las situaciones que pretende evitar la normativa ya se pueden solventar con la actual. Pese a esto, desde el Ayuntamiento la defienden asegurando que mejorará el descanso de los vecinos. Este documento se ha redactado con distintas concejalías competentes, con técnicos de todas las concejalías y la voluntad del documento es buscar esa compatibilización de lo que es la actividad económica de nuestra ciudad, el sector terciario y toda la actividad económica con el descanso vecinal. Con esta nueva ordenanza se incorporan nuevas medidas como nuevas definiciones de zonas, planes y mapas acústicos, aislamientos, medidas de control y sistemas de alarma e información, además de los convencionales controles de ruido y vibraciones. La reactivación de la ordenanza del ruido lleva consigo la reordenación, porque va previsto en la propia ordenanza, la reordenación de las actividades también por zonas y eso lo que nos va a permitir principalmente es por un lado la actuación inmediata cuando se producen infracciones y por otro lado la ordenación específica para ir potenciando las actividades, en este caso pues actividades para otro tipo de turismo. Además, las actividades consideradas altamente productoras de niveles sonoros deberán contar con doble puerta de muelle de retorno a cierre para garantizar en todo momento el descanso de los vecinos de la zona, además del aislamiento de la fachada. Hombre, pues a mí me parece perfecto, pero que no nos quiten los pubs, los pocos que hay. Deberían de poner la zona de pub en otro sitio que molestase menos. Nos parece bien, claro. Muy bien. Para los vecinos, genial. Siempre que sea en unos horarios también, un poco que no sea para perjudicar tampoco al comerciante, o sea que sea un poquito una medida intermedia. Pues bueno, bien, yo estoy en contra del ruido. No quiero que haya ruido. Me parece que deberían prohibir todo el ruido que se pudiera y que la gente estuviese lo más tranquila posible. La verdad es que si yo viviera ahí también me lo pensaría, porque la verdad es que no se puede descansar. Genial, genial, porque es un follón muchas veces. Con esta nueva ordenanza se pretende acabar así, con el problema histórico en la zona del casco antiguo de Alicante y con las reivindicaciones de los vecinos y comercios de la zona.